...de cosas serias, cosas que nos vinculan al conocimiento. Para eso estamos con Ernesto Wilfredo Lloveras. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias, Roberto Pascual Pugliese. Un gusto estar en contacto con ustedes, con la audiencia, en esta columna científica diaria, porque la ciencia siempre nos da otro lugar para interpretar los hechos, los acontecimientos del mundo. Y en este caso una noticia muy positiva, porque tiene que ver con la Argentina y con una científica argentina. Nada más y nada menos que acaba de ser elegida como primera mujer, como la máxima autoridad mundial en el área de la meteorología. Estamos hablando de Celeste Saulo, ¿no? Es una doctora en meteorología, en clima. La primera mujer, como decíamos, en ser elegida como secretaria general de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas, que fue creada por allá en 1950. Y esto es muy importante porque, ustedes saben, el clima influye directamente en nuestra vida. Siempre estamos atentos. Cómo va a estar esta noche, mañana, que tenemos una actividad al aire libre, que tenemos una ceremonia, que viajamos, que vamos a tomar un vuelo. Y qué mejor que saber si los pilotos, los comandantes, la torre de control, tienen al día, al momento, toda la alta tecnología que ya existe para saber si el avión va a llevar tranquilo su pasaje a destino o si vamos a tener mucha turbulencia. Porque realmente la meteorología cumple un papel fundamental, silencioso. Hay vuelos permanentes en el mundo, 120.000 vuelos permanentes, día a día. Y Celeste Saulo es una persona que viene ya de hace mucho tiempo. Ella es una científica que tiene 59 años, nació en 1964 en Buenos Aires, tiene dos hijos, es licenciada en servicios meteorológicos, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, y en 1996 se doctoró en ciencias de la atmósfera, también en la UBA. Es actualmente investigadora del CONICET. Esto lo hace desde el año 2002 en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera. Es realmente importante este cargo porque va a estar justamente al frente de la Organización Meteorológica Mundial con sede en Ginebra, en Suiza. Realmente esto es muy importante porque denota que la Argentina tiene muy buenas universidades estatales. Y cada tanto damos este tipo de noticias de científicos de argentinos que se destacan en algún lugar del mundo. Y esto no es casualidad. Hay premios Nobel argentinos en ciencia. El caso del Eduard, por ejemplo, de Milstein, que si bien luego terminaron sus años quizás en el extranjero, el caso de Milstein en Inglaterra, pero no obstante, él egresó y tuvo muchos años investigando en nuestro país, egresado también de la UBA, investigador también del CONICET. Bueno, en este caso Celeste Saulo es una persona muy apasionada por la meteorología, en especial por el cambio climático, el calentamiento global. Muy interesada, esta científica nuestra, en las energías no convencionales, eólica, solar, mareo motriz, porque está convencida que podemos llegar a desarrollar dentro de lo que es los proyectos internacionales que hay, la cooperación científica. Es impresionante en el área de la meteorología. Siempre damos esa palabra que es cooperación. La cooperación en este momento es fundamental. Y fíjense ustedes que cooperan los rusos con los norteamericanos en la Estación Espacial Internacional, mientras abajo en la Tierra hay una guerra que complica. Allá arriba es pura cooperación científica. A nadie se le ocurriría que un astronauta norteamericano se ponga a discutir sobre estos temas con un cosmonauta ruso. Realmente hay mucha cooperación científica internacional. Y esto es muy importante en el clima, porque allí está todo lo que es la producción agrícola internacional. Está todo lo que es la actividad que se realiza con los pronósticos, por los desbordes de los ríos. Y esto nos liga a hablar también hoy de una ciencia que generalmente nadie habla, la queja meteorología. Porque antiguamente nuestros antepasados tenían como algo diario, con un objetivo permanente, el tratar de interpretar qué pasaba con las lluvias, con los rayos, con las sequías, el granizo. Había mucho temor por las tormentas, las inundaciones, los huracanes. Entonces, claro, empezaron a aparecer dioses. Dioses por todos lados. Y también los científicos de aquella época, desde el caso de pensadores y filósofos como Aristóteles, por ejemplo, que fue pionero en todo lo que es meteorología. Aristóteles, ustedes saben, es una persona que fue, más allá de filósofo, un curioso total de todo, ¿no? De la naturaleza, de la biología, de la astronomía, del hombre, del ser en sí en general. Aristóteles, como un gran filósofo, escribió un tratado sobre meteorología. Y se le adjudica que acuñó el término meteorología, porque así se llamó su tratado. Meteorológicos, le llamó. Fue 350 a.C. Y de allí en adelante, otro filósofo, el caso de Sénica, también escribió sobre la meteorología precientífica. Que en aquella época, la meteorología eran puras especulaciones. No había laboratorios, lógicamente, para experimentar. Entonces, claro, había siempre interpretaciones de temas que a veces rayaba con la superstición popular. Porque la meteorología era eso, era interpretar por qué hoy hace mucho frío, mañana puede hacer mucho calor, y pasado llueve con una tormenta impresionante. Esto se puede llegar a predecir de alguna forma por el vuelo de los pájaros, por el comportamiento de algunos animales, por el olor de la tierra, por algún viento distinto que va soplando en la noche y ya en la madrugada cambie por completo el clima. Bueno, eso dio lugar a la meteorología popular. Años, años realmente fueron estos meteorólogos populares describiendo, interpretando, qué podía pasar en el cielo y en la tierra a través del clima. Y allí, claro, se registraron más de 400 desastres ambientales en el mundo, causaron pérdida de miles de vidas, los temas climáticos, y actualmente esto ya es una ciencia muy avanzada porque tiene mucha tecnología y se pasó de la meteorología popular a la meteorología científica, donde el cambio climático y el calentamiento global pasan a ser, por supuesto, los objetivos primordiales en las ciencias meteorológicas. Y de allí en adelante, el CONICET tiene toda un área de investigación en torno a este tema. Ya en la antigüedad, si vamos haciendo este parangón entre lo nuevo, lo viejo, antes había, ustedes saben, ritos, mitos, leyendas, la danza famosa de la lluvia, ¿no? Cuántas películas los indígenas salen allí danzando para que llueva, por ejemplo, amuletos, la cruz de sal famosa tirándola ahí a la puerta de una casa para que no llueva, ramas de laurel, ramas de romero, el tigris, el éufrates, los ríos que son realmente impactantes en su influencia en las sociedades antiguas, el nilo. Bueno, allí en el nilo se crearon nilómetros, que eran elementos hechos de piedra, pero para que justamente no se los llevara a la corriente, pero tenían líneas donde iban allí evaluando, los expertos de aquella época, estamos hablando de siglos y siglos atrás en el tiempo, cómo los nilómetros iban calculando si el nilo este año iba a traer más agua, iba a complicar o no los cultivos, iba a complicar o no diferentes tipos de actividades de los egipcios. Realmente esa meteorología precientífica llevó a que se hicieran especulaciones, que es muy interesante, yo diría bonito, la palabra es muy bonito ver la historia de la meteorología, porque es una mezcla del interés por superar lo desconocido con las supersticiones, lo popular, y darle una explicación de, por ejemplo, cómo está compuesta una nube, y hay tratados sobre las nubes, que es muy interesante lo que pensaba Aristóteles sobre las nubes, y Seneca, son dos teorías distintas sobre las nubes, en aquella época se podía escribir cantidad de hojas y cantidad de teorías sobre elementos que hoy ya las conocemos en forma muy concreta, pero en definitiva, hoy el objetivo es resaltar a esta científica argentina, Celeste Saulo, la primera mujer en ser elegida como la máxima autoridad en la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, una argentina nacida en Buenos Aires, desarrollada científicamente en el CONICET, y en la Universidad de Buenos Aires, por eso es nuestro orgullo, nuestra satisfacción, que los argentinos vayan siendo reconocidos en el mundo entero. Hasta aquí llegamos, que tengan un excelente fin de semana, nos reencontraremos el próximo lunes, aquí en esta columna científica. Hasta entonces. ¡Gracias!